Bueno, muchas gracias por asistir a la invitación para informarles sobre las diferentes actividades del gobierno municipal en colaboración con el gobierno del estado. Nos es grato informarles de próximas actividades que son de relevancia para toda la comunidad. Gracias por asistir. Con respecto a cada uno de estos temas. Por lo tanto, en lo general, les quiero informar que se aproxima lo que es la Feria del Empleo, que va a ser aquí en Nueva Rosita, el próximo 21 de abril. Y para más detalle, les pido a Diana Aro, así como a Emilia Gallegos, que nos entreguen más información al respecto. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias. Agradecemos el espacio y la oportunidad que nos dan para promover la Feria del Empleo que tenemos programada para este 21 de abril. Va a ser aquí en el Club México, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Agradecemos todas las facilidades que nos otorga el alcalde y el alcalde por todas las facilidades que nos está otorgando para poder cumplir con la logística previa para tener informa, cubriendo todos los elementos que nos piden como es esta feria para ese día. Bueno, agradecemos también a todos los empresarios que hasta ahorita se han registrado y van a participar con nosotros ofertando toda esta serie de vacantes, oportunidades de empleo para la región carbonífera. Una oportunidad muy significativa para que aprovechen en una visita, sean entrevistados en todas estas empresas que hasta ahorita se han registrado. Aprovecho la oportunidad para invitar a todas aquellas empresas que estén contratando, que se registren y se acudan. Estoy aquí con la presidencia municipal que nos apoya en el momento económico o con nosotros en la unidad operativa en Sabinas para que nos proporcionen toda su información y participen con nosotros en feria y también oferten sus vacantes y tengan la oportunidad que la ciudadanía se les entrevista. ¿Algunas empresas que ya están registradas? Hasta ahorita sí, así es, ya tenemos registradas algunas empresas. Está con nosotros, va a estar con nosotros FAMSA, Soriana, Trinity, Cadena Comercial OXO, Jaropa Mesh, Compartamos Banco, Grupo Lala, Casa, Grupo de Cientos de Sabinas, Soper Gutiérrez, Banco Azteca, Servicios Especializados CERDA, Servicio Panamericano, Ensambles Coahuila, Metal Pro y están ahorita registrando aún más empresas. Muy contentos con la opción que estas empresas nos están ofertando. Hay mucha oportunidad para profesionistas que es la demanda de la región carbonífera. Tenemos empresas que están ofertando cantidades representativas de vacantes para empleados de confianza y traemos un buen número de opciones para profesionistas, para la región carbonífera, con todas estas empresas. ¿Hay alguna documentación que puedan presentar a los interesados? Así es, por lo general siempre se les pide que acudan con copia de su IFE, copia de su CUR, un comprobante de domicilio y la hoja de registro. Aprovechamos la oportunidad para invitarlos para que se preregistren. Al preregistrarse, agilizan la atención, ya no harían fila, pasan directamente a ser atendidos puesto que ya las empresas ya tienen sus datos en el sistema y ya la atención es más ágil quienes se preregistran. Si no tienen la oportunidad de preregistrarse, la atención se les da. Nosotros estamos ahí con personal para que se les registre al inicio de feria y antes de que sean atendidos. Estos cursos de capacitación y de preparación para el trabajo que ofrecen y partido a través del ayuntamiento se refleja en esta mano obra ya preparada para que se acabe? Claro que sí, claro que sí. Todas estas otras opciones, como el servicio de empleo, en coordinación con Presidencia Municipal y otras, son herramientas que ofrecen para la ciudadanía que facilite la incorporación al mercado laboral. Y sí nos piden que al concluir estas capacitaciones tengamos nosotros colocados y sí se ha tenido entre un 80 y un 90% de colocación posterior a la capacitación. Estamos ofertando más de 400 vacantes, son arriba de 400, se siguen registrando vacantes, todavía vamos a estar registrando el día de hoy y el día de mañana, estamos abiertos para todas las empresas que quieren participar, estamos para servir. Bueno, yo quiero aprovechar aquí a Diana para que nos haga un espacio de parte del Gobierno Municipal, que vamos a tener ahí la Dirección de Prevención y Seguridad Ciudadana, precisamente con 10 vacantes. Creo que va a ser la primera ocasión, que nos da un reclutador y que nos den la oportunidad de utilizar la materia de empleo para reclutar 10 personas en la Dirección de Prevención y Seguridad Ciudadana. Bueno, eso es en cuanto a la información de la Feria del Empleo. Tenemos también una buena actividad y dinámica, como siempre hemos tenido desde el inicio de la Administración en materia de Cultura, de Deporte y Educación, que es el área que preside Arturo Sillera en la parte de Salud y Humano. En esta ocasión, bueno, con Fabiola Delgado, que nos ha apoyado en un fuerte Centro de Cultura, nos va a dar lo que es la cartelera de Cultura en colaboración con el Gobierno del Estado. Buenos días. Les vamos a conocer, por ejemplo, el marco de Castel por el Día del Niño, Secretaría de Cultura y el Republicano de Inglaterra, realizarán un evento donde se acompañe a las escuelas superiores, esto es para hacer un tipo de desfile, es una demostración de personajes de Cricri, todo esto para, estamos homenajeando, vaya, desde la Secretaría de Cultura, que es una propuesta de homenajear al señor Francisco Gavirondo Soler. También ese día se realizará una presentación de una banda de rock infantil, que se llama QE, también conocida como Quinto Elemento. Esta banda QE estará aquí en la Plaza Principal a las 7 de la tarde. Todo esto es el sábado, este sábado ingresa, sale el desfile de Secretaría Federal, viene un carro anemólico con personajes de Cricri, algunos carros también con los personajes más importantes de Cricri. El recorrido es del boulevard, llega aquí a la Plaza Principal y ese es el previo al show de la banda. Hoy empieza a las 7 de la tarde, que es rock infantil. Todas las canciones son de Cricri y hacemos hincapié que todo esto es por el marco del mes del niño, ¿verdad? El mes de abril. Eso es el sábado, este sábado. A las 6 de la tarde sale el desfile. ¿Quiénes integran el desfile? ¿Quiénes integran el desfile? Es la patita, el griguito. Las personas que nos van a apoyar, bueno, es la institución tecnológica de la región de Bonifera, es Secretaría de Cultura, es la Presidencia, también lleva ahí personal de cultura y los maestros de artística que nosotros han creado como maestros de pintura o en apoyo de algún curso, también nos van a apoyar en hacer las botargas e irlas haciendo el show de Cricri, son canciones, así también como un grupo de gimnasia olímpica que es de niños también, también le van a acompañar. Y este mes también se eligió como San Juan de Sabinos con la sede del Festival de Foto Coahuila. Iniciamos este 20 de abril en Casa de la Cultura con una exposición. Esta es cuarta edición, viene siendo la cuarta edición de Foto Coahuila. Es en Casa de la Cultura, es una exposición y charla de rostros de la humanidad de Flor Llanes. Esta persona viene de Chihuahua, la viene acompañando un grupo de música que es como, claro, franco, es un grupo de los montañeses del Álamo. Viene a amenizar este evento. Están todos cordialmente invitados. Este es a las 19 horas, 7 de la tarde en Casa de la Cultura. Son 45 fotografías que ella trae consigo más el show del grupo. También tenemos cursos de Foto Coahuila del 25 al 30 de abril. Este es a partir de las 17 horas a 20 horas en Casa de la Cultura. Este es un curso para las personas que les gusta el retrato contemporáneo. Sí, está abierto a todo público. No nada más es para fotógrafos, es también para personas que quieran aprender sobre este tema. ¿Las inscripciones están abiertas? Las inscripciones ya están abiertas, las estamos anotando en Casa de la Cultura. Es del 25 al 30 de abril dura y es de 17 horas a 20 horas en Casa de la Cultura. Otro evento que tenemos el 26 de abril es una conferencia magistral que se llama América de Arte Solidario. Este es en el lugar de la infoteca. Este también está abierto para todo público. Es una conferencia que está a las 19 horas. Entrada libre también. Y hay otro muy padre que es dirigido a niños que este se va a hacer en la Casa de la Cultura que es de 25 al 28 de abril. Este es un grupo de 40 niños. Se les va a dar material gratis para que hagan sus trabajos. Este se llama Taller moldeado leyendo Cricri también vamos a hacer mucho hincapié en lo que es la lectura. En la lectura de este es de 25 al 28 de abril de 17 a 18.30 horas en Casa de la Cultura. Esto es del Festival de Foto Coahuila. Nada más el que está aparte que es este sábado es el del desfile de Cricri. Este es con un homenaje a Fernando Soler. Listo. ¿Se dice este sábado 16 de abril? Este sábado inicia la sien de la tarde ahí en la en la secundaria federal. El que guste le puedo pasar una cosa para que siga un triple impacto un de los temas que va a los temas que va que va a los temas a los temas